Luis Antonio Cabeza, se les ha encargado del proyecto de tener acá las camas de humus. Cerro Blanco, estamos al costado de atrás, digamos, detrás del Cerro Blanco, donde llegan los desechos orgánicos de la feria. En este minuto, Cuicuini, por lo menos una vez a la semana, son cerca de 2.000 kilos de desechos orgánicos que son transformados en humus. Cuéntame, Luis Antonio, ¿cómo es este proyecto? Bueno, mira, este proyecto, primero que nada, es muy bonito. Segundo, este proyecto parte en las ferias, parte en las ferias con el apoyo de los mismos feriantes. Este proyecto, primero que nada, trata de minimizar los gastos y un poco aprovechar esto que es energía, en definitiva. Este proyecto nace con esta alcaldía, la alcaldía de Daniel Jadue, y también con los vecinos. No te preocupes, cuéntame, ¿cómo es el proceso de cuidado de estas camas que se llaman? ¿Cómo las cuidan ustedes en el día? ¿Deben dar vueltas en la tierra? Bueno, tiene dos procesos, porque en invierno y en verano es distinto. Andá mostrándome, vamos recorriendo por mientras me vas contando. Principalmente en invierno hay que tratar de que no se compacte. Ya, perfecto. Que no se compacte, esto es lo principal, porque si se compacta, entra a pudrirse. Esto se va moviendo más o menos dos veces a la semana. Dos veces a la semana, más o menos unas tres, cuatro horitas de trabajo que tienen. Perfecto. De trabajo con la cama de lombricultura. ¿Cuánto se demora la producción más o menos ya para tener humus? La producción más o menos tiene un promedio de seis a ocho meses. Perfecto. ¿Y qué hacen con el humus ustedes en la municipalidad? ¿Qué hacemos con este humus? Nosotros, el humus va al 100%, va a los trabajos que tenemos en el huerto, que tenemos una fábrica de plantitas también. Entonces, esto es el alimento principal para que esas plantitas nazcan bien y en invierno, en esta fecha, ellas nazcan con fuerza. Tienen un invernadero aquí, en el Cerro Blanco. Aquí en el Cerro Blanco. ¿Y pretenden que esto también vaya a otros espacios públicos del municipio? Sí, mira, ahora mismo se está empezando el proyecto que los colegios, los centros de salud, cuenten con camas de lombricultura. Perfecto. Y principalmente para aprovechar la energía que se saca de las ferias, de las ferias que están justamente colindante al colegio, colindante al centro de salud. Y claro, porque esa energía en realidad está volando. Perfecto. ¿Es muy difícil hacer este tipo de proyectos? Porque estás en la ejecución del proyecto mismo. Difícil no es, difícil no es. Requiere de ganas, requiere de voluntad y de un espacio, por supuesto. Un espacio físico donde podamos... Que no es tanto, que no es grande. ¿Cuánto es este espacio más o menos? Mira, este debe tener como 20, 30 metros. Claro. Por uno, dos, tres, cuatro... Claro que esto es de una sola feria. Exacto, exacto. Perfecto. Esto también va a depender de qué es lo que tú quieres. Exacto. Cuánta cantidad quieres, para qué lo quieres. Entonces ahí tú vas manejando nosotros como... Esto ya lo llevamos, creo que tres, cuatro años ya que estamos con esto. Principalmente no lo hemos agrandado porque tenemos problemas de espacio aquí. Pero por eso también queremos que esto esté en los colegios, porque los colegios tienen espacio, en los centros de salud tienen espacio, en las juntas de vecinos, en un futuro también. Muy bien. Principalmente aprovechar esta energía. Energía que se está perdiendo. Que se está perdiendo. ¿Cierto? Creo que son 70.000 toneladas de desechos orgánicos que emiten las ferias libres solo en la región metropolitana. Mira todo lo que se puede lograr. Este es un municipio que está dando el ejemplo y se puede lograr en otras comunas. Gracias, Luis Antonio, por darnos esta entrevista y contarnos de este hermoso proyecto.